...horas, no te lo pierdas. Bueno, el gusto de venir a visitar a mis amigos de Improvisados. Un nuevo horario para que el nuevo público también acceda, venga a verlos a ustedes y sigan ampliando lo que es Improvisados. Exactamente, sábados 22 horas en el Chacarerian, Improvisados. Y esto es importante, pocas funciones. ¿Por qué? Porque somos argentinos y viene el Mundial. Y se para Argentina y nosotros nos paramos también, porque no vamos a hacer... Me llamaron para jugar. ¿Ves? ¿Se concretó? ¿Sos el 23? Yo soy el 23, bueno, me voy a Rusia y la verdad que nada, no podía. Sí, pero por eso que me sigo, ocho funciones nada más, ¿eh? Por eso que me sigo... No hablo... Queremos aclarar que son solo ocho semanas y no es que viste a... A veces la gente miente, bueno, después seguimos. No se va a seguir, o sea, en el Mundial no vamos a venir a hacerla. No vamos a seguir. Basta. No. Y un poquito para que la gente, el que todavía no hizo esta experiencia, ¿qué se encuentran ganó ven Improvisados? La gente viene y nos tiene que venir a desafiar con un título. La viene, dice un título, una palabra, una narración. Nosotros armamos toda una historia improvisada con música en vivo. Es increíble, realmente es una experiencia única. Y me preguntan acá atrás de cámara si muestro el cuerpo, hago mi momento de strip. ¿Rumores? Sí, va a estar, va a estar. Hay un momento fuerte de caño. Pero, atención, te estoy tirando muchas sorpresas. Es la temporada 15, cumplimos 15 años de Improvisados, la niña bonita. Ay, quinceañera. Nos están golpeando. Llegó mi mamá. Llegaron las sorpresas, llegaron las sorpresas. No, va a haber invitados, va a haber músicos invitados, va a haber improvisados, va a haber de todo, así que los esperamos. Chacarerian, Nicaragua 5565.